Parfixion es un espacio en Hamburgo, cerca del puerto, que es abierto, pertenecía a la iglesia o algo así, entonces era una zona muy deprimida además, donde estaban todas las prostitutas, los yonkis y todo, es una zona cerca del puerto, normalmente muy asociada a gente de clase muy baja, y con un colectivo de artistas, esto viene de un colectivo de artistas, propusieron crear un espacio público con la participación de todos los elementos, de todos los habitantes de esto, entonces crearon una especie de comité, entre pues eso, había de todo, había yonkis, había prostitutas, gente de la iglesia, estos artistas, y crearon este espacio, y está hecho físicamente, entre todos crearon como querían ser, como querían que fuera el parque, es un parque, que está al aire libre, que tienes un punto como muy artificial y onírico, con una palmera artificial, y unas alfombras de césped como con, en forma de ola, y es muy bonito el proyecto, y han hecho un documental, y esto es de cuando es esto, de los 90, así, Park Fiction, así, Park Fiction, eso está muy bien, porque cuando viene desde abajo es lo mejor, porque la gente se identifica con lo que demuestra, lo que demuestra es que funciona, y que es viable, que se puede crear, de las cosas que os estoy escuchando hablar, una pieza determinante, es por lo que escucho, no sé si, es la participación de la gente, que la gente se siente implicada, y vosotros creéis que... Que la gente está dispuesta a participar, ya, eso es una buena pregunta. Sí, bueno, o sea, que qué es lo que se necesita, ¿no?, en las personas, qué cosas internas, qué valores internos, o qué movimiento interno, ¿no?, sería el adecuado para que una cosa así pueda, ¿no?, encontrar esta afinidad, o... Sí, a mí siempre me dicen que soy muy optimista, pero yo creo que lo que está pasando ahora mismo es un cambio de paradigma, también un poco en la forma que tenemos de vivir lo cotidiano, para mí lo cotidiano es lo más revolucionario que hay en este momento, es decir, que nos... gracias a la posibilidad de intercambiar ideas, yo diría, de crear estas redes, creo que nuestra generación, sobre todo, se nos ha subido un poco a la cabeza, y somos muy optimistas en ese sentido de que creemos posible a otros modelos de vida, ¿no?, por ejemplo, yo aquí veo una estupenda bici, y hace dos o tres años, yo iba en bici por Madrid, y te aseguro que no veías... cuando veías a alguien en bici, pues le saludabas, porque dice, este, ¿sabes?, es uno que... entonces, y cuando tú en ese momento empezabas a ver que había movimientos que proponían el uso de la bici, no como un ocio, sino como un medio de transporte, es decir, algo cotidiano, pues tú te dices, pero esta gente es donde va, en Madrid, ¿sabes?, es que no va... nunca eso va a pasar en Madrid, ¿no?, eso, bueno, se ha hecho en Barcelona, porque Barcelona es como es, pero Madrid, ¿no?, no, pues no, creo que está cambiando, es decir, ¿pero por qué?, porque la gente que queremos usar la bici como medio de transporte, lo hacemos, ¿sabes?, es decir, es cotidiano, es decir, si yo me quiero mover en bici, pues me muevo, y además de eso, a lo mejor hago campaña, participo a la bici crítica, o a la criticona que se hace aquí una vez al año y tal, y que está muy bien, y que cuando participo de esos eventos es que para mí es súper emocionante, ¿no?, te sientes como, dices, es que vamos a cambiar el mundo, ¿no?, es que está sucediendo, ¿no?, no es algo que... y tiene que ver con lo cotidiano, porque lo hago todos los días, no es... Y creo que es un modelo de vida que empieza desde lo cotidiano y son los más potentes en capacidad de transformación. Ya yo creo que nuestra generación ya empieza a no conformarse con tener un trabajo, que, bueno, entre otras cosas es difícil de tener, pero incluso si lo tuviéramos, que tener un trabajo y luego hacer otras cosas, ¿no? Nosotros queremos aportar algo a la sociedad, queremos... A mí lo que me gusta de la sociedad contemporánea que vivimos es que realmente ya no está el... ¿cómo se podría llamar? El del sistema y el antisistema, ¿no? A mí lo que me gusta ahora es que, no, no, es que tú si quieres cambiar las cosas, las empiezas a cambiar desde lo cotidiano, y cuando lo haces eres feliz, porque disfrutas cotidianamente de ese cambio, ¿no? Entonces, pues yo si voy en bici es que disfruto porque tengo la oportunidad de encontrarme en el recorrido que hago, desde mi casa al trabajo, a alguien conocido y a hacer una mini charla con él. Y si voy andando, todavía más. Si voy en metro, no. Si voy en coche, no. Y eso lo disfruto todos los días. No es que... No sé si se entiende lo que quiero decir, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces creo que realmente nuestra generación, que estamos experimentando esos nuevos modelos de vida cotidianos, vamos a poder cambiar muchas cosas. Y eso tiene, volviendo también al tema de la ciudad, como consecuencia que puedan surgir cosas como Tabascaera, por ejemplo, lo repito muchas veces, pero lo que es interesante ahí es que hay gente que está produciendo cosas, que está organizando cosas de una forma totalmente autoorganizada y fuera, digamos, del modelo de consumición. Es decir, que para mí lo importante, de hecho lo llamo modelos de consumición no mercantilísticos, porque para mí lo más importante no es el tema de que no haya intercambio de dinero, entre otras cosas, sino que lo que está pasando ahí es que se están autoorganizando y lo que están haciendo es producir algo. Y luego, además, lo están haciendo sin tener de por medio temas económicos, ¿no? Pero eso es el procomún. Es decir, que hasta hace poco se nos ha vendido un poco la idea de que la única manera de progresar tenía que pasar por un modelo, digamos, de consumición y mercantilístico. Realmente, afortunadamente hay proyectos como, por ejemplo, puede ser un sistema operativo como Linux, el software libre, que desde ya muchos años son una demostración que hay cosas que cuando las hacemos de una forma colectiva y con licencias abiertas pueden tener una calidad incluso mejor de otras cosas que se han desarrollado con forma mercantilística. Sí, mira, ahí lo tenemos, ¿no? Colaborando producimos más que compitiendo. Claro. Y eso es fundamental. Y colaborando, para mí, es mucho más lo que, ¿no? Es que no necesitas estar siempre, lo que comentábamos antes, compitiendo para hacer más, más y más. No, es que no... Sí. Y además, por ejemplo, el Media Lab Prado es un buen ejemplo de cómo funciona lo por común, porque llevan ya sus añitos y las convocatorias siguen funcionando y están saliendo de ahí proyectos muy buenos. Sí, para mí, vamos, yo diría que yo no, igual estoy exagerando, pero es uno de los motivos por lo que yo me he quedado en Madrid. Porque yo, algo, yo me acuerdo que yo llegaba en Madrid, fui a una charla en el Media Lab Prado, lo que me interesaba, y como yo estaba desarrollando mi proyecto de final de carrera sobre temas de nuevas tecnologías de participación, les escribí. Y dije, mira, es que he visto tal cosa. Pues me contestaron, y dice, oye, ¿por qué no te pasas si nos cuentas? Pues yo me quedé sorprendido, porque nunca había visto una cosa así. Es decir, yo era un tío de Italia que se había de aquí, que no sabes qué... Pero es por la gente, es por la gente, es por la gente que lo lleva el espacio. Sí, tiene un espíritu como muy... Entonces, eso lo hace, por la gente que lo está gestionando, un lugar de oportunidad. Porque yo, creo que a partir de eso, ocho meses después, no me acuerdo después, como se recordaban de mi proyecto de investigación, y tenía que montar una historia sobre ciudad y nuevas tecnologías, me llamaron para colaborar con ellos. Y luego, esa fue una colaboración que duró unos meses, pero yo una vez conocido el funcionamiento de esto, volvía a menudo ahí. Entonces, me presentaba convocatorias y tal. Y lo que ha pasado ahí es que se han creado redes. Y esas redes son redes locales y redes globales. Es decir, que la gente que ha pasado por ahí, y cuando voy ahí, además de tener la posibilidad de conectarme con gente que está en Madrid y que además hace cosas que me interesan, y que están en la misma línea mía, en la misma filosofía, lo que pasa es que con esas convocatorias, también de repente me encuentro con el supercrack de, no sé, del tracking video de Holanda, ¿sabes? Que está ahí y además va ahí sin cobrar porque entiende que ahí va a conocer a otras personas, ¿sabes? ¿Por qué lo hace? Porque reconoce ese valor añadido de la conexión y de la creación colectiva sin fines de lucro, ¿no? Y eso es genial. Yo me acuerdo una vez que participé en un evento en París que se relacionaban 10 proyectos un poco sobre Ciudad y Nuevas Tecnologías. De los 10, 2 veníamos y habíamos estado en Medialat. Es decir, es brutal, ¿no? Es decir, yo de hecho aprovecho para congratularme con los de Medialat porque llevan adelante un trabajo de crean una oportunidad. Es decir, si yo puedo desarrollar mis temas es porque tienes ahí, tú ahí puedes decir que yo, si tengo ganas de hacer cosas, desarrollar algunos temas y afortunadamente coinciden que los temas que trabaja Medialat son los mismos míos y yo tengo una oportunidad allí. Que no necesito ir ahí todos los días, pero el hecho de que él existe y de que él está trabajando todos los días a mí como ciudadano de Madrid me está dando una oportunidad en cualquier momento. Entonces yo me aprovecho de esa oportunidad aunque vaya allí a lo mejor 3 veces al año, 5 o 10. Y eso es súper potente. Lo que es una pena y una lástima que no existan cosas así para otros ámbitos. Bueno, para el tema del arte está Intermedia, que la verdad es que funciona bastante bien y en el ámbito del diseño junto también con Intermedia, que está al lado Intermedial, el mismo matadero está Dimat. Sí. Y la central de diseño, que bueno, puede ser, yo soy un poco más crítico con algunas cosas. Yo creo que podrían ser un poco más abiertos. Exacto, podría ser mucho más abiertos. Yo también estoy de acuerdo. Tienen ahí un potencial muy grande. Sí, 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 son muy endogámicos. Pero bueno, pero está bien, es algo, es un primer paso y son unas primeras cosas. Yo vuelvo a insistir, es que es la gente que lo lleva, es que la gente de Mediala Prado está muy, muy concienciada con este tipo de cosas y es gente, ¿sabes? Supongo que trabajas con Sonia. Sí, sí, sí. Y Sonia es una persona que tiene muy claro esto desde hace muchos años, que lleva trabajando muchos años en esto y que le han presentado el proyecto de Mediala Pradoís y lo ha llevado a este sitio. Claro, por ejemplo, se nota que tienen detrás filosofías que permiten también todo eso. Es decir, que si tú sigues pensando en un centro cultural como un centro de exposiciones en lugar de un centro de producción, si sigues pensando en licencias cerradas en lugar de pensar en licencias abiertas, si sigues pensando, ¿sabes? Todo ese rollo, ahí se nota, que tú vas ahí y respiras. Y lo bonito es que funciona, es que lo que es eso que puedes pensar, bueno, en un momento dado es la paranoia de una persona que tiene una idea así muy utópica y muy infantil, pero es que funciona, es que no existe nada maravilloso. Se conoce fuera de España. Ya, ya me imagino. Tiene una fama súper positiva. Por ejemplo, siempre vuelvo a París porque estuve ahí de Erasmus un año, entonces conozco un poco. En París no existe un centro así. Es decir, no existe, no existe. Además, tengo un buen amigo que ha vivido ahí ocho años y siempre me lo decía, que para ellos, para la gente que trabaja en estos temas, la referencia del Mediagab de Madrid. Y en París no existe algo parecido. París quiere decir que tiene también una presencia, una importancia en Europa muy amplia, ¿no? Y no lo tiene. Es como capital cultural. Claro, como capital cultural, sabes que no... Y luego también, como has nombrado el tema del intermediario, hay cosas que también está bien, que ahí también el intermediario tiene algunas convocatorias abiertas y tal. El hecho de que tú puedas presentar proyectos y a lo mejor estos proyectos salen es una oportunidad. Yo, habiendo vivido en Roma, yo decíamos antes, soy de un pueblo de Roma, ¿no? Pero como a 200 kilómetros. Pero claro, cuando me fui a la universidad, me fui a vivir a la ciudad, ¿no? Entonces, los primeros meses, y diría también el primer año, estás encantadísimo, ¿no? Luego ya, después del primer año, año y medio, empiezas a ver cuáles son los problemas y qué te gustaría tener más en la ciudad. A mí, lo que notaba en Roma, por ejemplo, que es una ciudad súper bonita, es que no te ofreces esas oportunidades. Que una ciudad debería ofrecer a cualquier joven, creo yo, la posibilidad de desarrollar sus inquietudes, ¿no? En muchos casos, en las ciudades así, un poco más avanzadas, más seguramente que Roma, ese papel lo desempeñan las universidades. Pero en Italia, como es todo muy académico, y tú puedes estar súper cerrado, no había esa posibilidad, ¿no? Entonces, lo que pasaba es que los centros culturales, también seguían en esa línea. Entonces, tú tienes una ciudad que también es importante, es decir, es una capital, tiene su historia y tal, pero que a nivel cultural está bloqueada porque todo lo que es creación cultural, creatividad, está gestionado por unas pocas personas, y yo con todo el respeto, pero lo tengo que decir, por unos viejos. Yo no quiero ofender a nadie, pero en Italia se nota muchísimo que hay una generación en Italia, por ejemplo, los diputados. Yo aquí estoy hablando de muchos temas, y me voy a intentar parar. Pero en Italia, la edad media de los diputados, yo no sé si es entre 60 y 70 años, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos pensar que un país pueda ir bien si los que no gobernan tienen una edad bastante avanzada? Yo creo que tiene que haber unos cuantos de edad avanzada porque tienen la experiencia, pero damos un poco de oportunidad también a los... Y eso, bueno, eso para mí es un poco emblemático de cuando una ciudad es más o menos abierta o cerrada, que no ofrece oportunidades. Claro, porque por un lado estar, pues que esto puede ser... se puede llevar a cabo si hay una madurez en la ciudadanía y se toma partido en esto y se construye con ello, pero al mismo tiempo va hacia la otra dirección, ¿no? También se necesita que haya una madurez en todo lo que es la maquinaria burocrática y tú cómo ves esto... Yo creo que ahora estamos en un momento en que tenemos que construir un nuevo modelo en ese sentido. Y creo que tenemos que osar, los jóvenes, tenemos que usar un poco más. Es decir, con todo el respeto por la gente más madura, con más experiencia, tenemos que ir un poco más allá. Yo en esto sí que tengo siempre cada vez más la cabeza en Italia, porque en Italia está pasando algo muy grave y muy gordo, que en España todavía no lo hay. Y creo que se van a ver cosas muy interesantes en Italia, de aquí a unos 10 años... Hay que pasar mucho tiempo, pero serán unos 10 años muy interesantes en ese sentido. Porque los modelos... Es decir, la madurez es súper importante, yo creo yo, y tiene que ser fundamental, incluso protagonista, cuando tú vives en un modelo que funciona. Pero cuando ese modelo se ha acabado, como está clarísimo en Italia, lo que llegan nuevos, creo que la balanza entre el protagonismo que tiene madurez y el que no la tiene ya se empieza a desplazar hacia el que no la tiene. Es decir, que en Italia, como estamos viviendo en un momento difícil, que se está acabando un modelo que ha claramente fracasado, los nuevos se tienen que un poco desenganchar de los maduros. Y de hecho es lo que está pasando. Es decir, que lo que está pasando en Italia es que hay mucha gente que ya se olvida del sistema establecido, digamos, democrático, es decir, de los partidos y esas cosas. Lo que están haciendo es actuar desde abajo, autoorganizarse, es decir, desde lo local y inventar modelos completamente nuevos. Entonces, en eso, en muchos casos, también hay gente madura que les apoya, porque entiende que el futuro está ahí. Pero esta gente no puede depender de la aprobación de los maduros. Tiene que ir más allá. Y en otros casos, como modelos a lo mejor que siguen siendo democráticos, creo que la balanza tiene que seguir estando igualada, los maduros y los jóvenes. Pero, por ejemplo, en Italia estoy convencidísimo que no. Y eso se ha visto también en el norte de África. Lo que ha pasado es que la nueva generación que ha estudiado y ha vivido en Europa ha dicho, oye, aquí vosotros. Nos estáis engañando. Nosotros podemos vivir de una manera diferente, ¿no? Entonces, han sido ellos que, aunque son países que llevaban años, realmente un poco en... Lo que pasa es que es cierto que Camilo lo apuntaba antes, que es difícil la participación de convencer a la gente para que participe, porque el problema del sistema este es que a veces está tan arraigado en la gente que le cuesta dejarte precisamente de ser consumista. De ser pasivo y ser más activo. A la hora de salir a la calle... No estamos acostumbrados. No, la cultura no lo ha... Sí, hay un rol también, ¿no? A la hora de salir a la calle hay un rol, hay unas expectativas que sostener, ¿no? O en qué dirán... Sí, estamos también muy partidarios, ¿no? Que siempre nos queremos asociar a grupos y hemos perdido la capacidad un poco de ser nosotros mismos. Yo con eso era un poco lo que me refería cuando hablaba de lo cotidiano, de que si voy en bici no necesito formar parte de ningún grupo, si lo voy, lo disfruto todo el día y hemos perdido un poco la capacidad de pensar un poco en... por sí mismo no de una forma egoísta, sino, me refiero, sin tener por qué estar siempre formando parte de grupos, de ideas, de partidos y no sé qué, ¿no? Es decir que... Eso lo digo sobre todo porque nos limita en que cada vez que hay un problema o una propuesta nos limitamos simplemente a posicionarnos y no a actuar. Ahí está la diferencia. Si yo creo que en Madrid se estaría mejor en bici, lo más potente que puede hacer es ir en bici. No es que te pongas ahí a formar parte de un movimiento provisional también, pero si no empiezas directamente no... Claro. Y también, otra cosa que es muy importante es que lo tienes que disfrutar de verdad, no por convención. A mí me gusta mucho una filosofía que realmente tiene que ver con lo que se llama el decrecimiento. A mí me gusta mucho porque el decrecimiento también hay dos formas de verlo, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho una segunda forma de verlo. La primera forma de verlo es vamos mal, el mundo está acabando todos sus recursos, lo que tenemos que hacer por... porque sí es reducir el consumo de ciertas fuentes de energía y tal, porque si no nos vamos a morir todos, ¿no? Y esa es una postura perfectamente aceptable y tiene toda la razón. Pero hay otra postura que a mí me encanta más es que es... No, no, es que tenemos que decrecer porque se vive mejor. Es decir, si... ¿sabes? No es que dice, no, porque nos vamos a morir, se acaba... No, no, es que... Claro, es que es eso. Es decir, que si tú no lo disfrutas cotidianamente, pues no. Sí, tienes mucho que decir. El es lo que dice es eso. Claro, tiene mucho que decir. Claro, es dulce porque lo disfrutas. Y lo vas a disfrutar todo mucho más y vas a vivir mejor. Es que no es porque... Porque si no, no lo vas a hacer nunca. Porque el mundo a lo mejor se acaba... No se acaba en 50 años, se acaba en 100. Y yo en 100 ya estoy muerto. Sí. Pero si yo, sin embargo, en esos 50 años que me quedan de vida puedo disfrutar de una mejor caída de vida, pues lo voy a hacer, ¿no? Claro. Eso es un poco... Sí, o sea, que el concepto de Madres que me está llegando de escuchados es un poco el tomar, apropiarse del propio poder, digamos. Es que no... Como que dejar esta actitud paternalista de estar mirando hacia el político que es el que tiene que actuar y tiene que reaccionar y que tiene que... Y mientras tanto, ¿no? Estamos adoptando un rol de víctima que además casa con el rol que la propia diseña de la ciudad propone, ¿no? Ahora mismo, tal y como están las cosas, que somos consumistas, somos actores pasivos de nuestra vida y de nuestro funcionario y lo que se propone aquí es cambiar a... Sí, totalmente. Y yo creo que además los profesionales deberíamos desempeñar un papel todavía más activo en ese cambio, ¿no? Por ejemplo, nosotros también nos gusta decir que nosotros trabajamos mucho en temas de espacio público, de ciudades y tal, ¿no? Entonces, el que te da el encargo claramente es un político. Pero nosotros lo que decimos es que trabajamos para los ciudadanos, no para el político. Entonces, eso que nos permite que... Igual que estamos haciendo a lo mejor un plan para la ciudad o un estudio para la ciudad, el día siguiente, si tenemos que ir en la plaza de los cines Luna para montar una acción urbana, como ha sido el caso que ha pasado, lo podemos hacer. No tenemos ningún problema. Porque nosotros lo que tenemos que trabajar es mejorar esta ciudad. Y los que son los verdaderos, digamos, comitentes, son los ciudadanos. Que al final son los que te están, de alguna manera, dando un papel para mejorar su ciudad. Por ejemplo, en eso nosotros fue... No sé si a lo mejor os ha llegado en su momento, en 2006, que hubo un problema de seguridad muy fuerte en la plaza de los cines Luna. Sí, bueno, fue cuando se organizó aquella. Nada más si lo viví muy de cerca, porque un amigo mío fue de los que montó todo el cirio, porque era de los que vivía ahí, vivía en el primer piso o en la esquina, pues que llegó la plaza de los cines Luna durante un tiempo, se fue dejando, se fue dejando, la policía dejó de ir y empezó a degradarse realmente y a convertirse, pues eso, en lugar de... Pues... De todo armían indigentes, estaban todas las prostitutas, todos los camellos, los yonkis y todo el mundo allí. Entonces, a ver, no es por... Sabes, cada uno tiene su propia historia y oye, y no es por criticar a nadie. Pero es algo que pasó. Pero cuando juntas a tanta gente de ese tipo en una misma zona, pues suceden movidas como sucedían, que había asesinatos, gritos por las noches, se convertían en un lugar realmente complicado. Entonces, la asociación de vecinos de allí se juntaron y montaron un pollo público para que el ayuntamiento reaccionara. Y el ayuntamiento lo que hizo fue limpiar aquello a llenar la plaza. Bueno, no, primero prometió hacer un proceso de participación. Es verdad, es verdad. Ahí lo tratamos nosotros, que nosotros colaboramos con la asociación. Nosotros nos ofrecimos como colaboradores de la asociación de vecinos que estaba montando todo esto, justo porque doy la casualidad que en unos meses anteriores habíamos trabajado sobre ese barrio para un concurso. Entonces, teníamos ahí una reflexionista y dije, bueno, si queréis, colaboramos con vosotros. Y estuvimos ahí en unas asembleas para ver... Porque el ayuntamiento realmente dijo, no, no, es que presentando una propuesta. Y entonces estuvimos trabajando con la asociación, una propuesta, ya una asamblea súper difícil. Cada uno tenía una idea, al final salió una idea que era muy bonita, que era de hacer una playa en la plaza. Entonces, la idea era muy bonita porque además la idea era hacer una playa durante el verano. Todo esto ocurrió durante el verano. Entonces, como también existía esto de que Madrid no tiene playa y tal, y esto va a estar muy bien, un cancho muy bueno también para la prensa. Entonces, se propuso a hacer una playa. Pero es... Bueno, ahora acaba, acaba. Sí, sí. Una playa que... Que la propuesta también la estaba pensada como bajo coste, de verdad muy bajo. No sé si eran 12.000 euros y desarrollaba eso. Eso hubiera durado dos o tres meses durante el verano. Y luego ya se haría el nuevo proyecto y tal. Ah, vale. Que era una especie de cosa temporal. Cosa temporal. Lo que pasó es que al final un poco se vio que... la participación muy... Vamos, de participación... Nada, vamos. Que al final el evento no quiso hacer nada. Dijo que la arena es insalubre. Ya, claro. Sí, exacto. El problema de salud y todo eso. Y aparte, yo el único problema que le vería es que en esa plaza no cabe todo Madrid y iría a tener que recalcar a ir todo el mundo. Sí, sí. Pero eso, digamos, que forma parte también un poco de un espíritu que nosotros intentamos plantear, que es el tema de... que tiene que ver con lo que decíamos antes de lo temporal y de la participación. Y tiene que ver con el tema este de la plaza en Noruega, que decíamos, de un espacio de creación colectiva. Nosotros vemos una oportunidad muy grande por las ciudades de utilizar esos procesos de transformación y mejora de los espacios públicos urbanos para experimentar procesos de creación colectiva. Y para nosotros, de hecho, la oportunidad está en que los vecinos no participen solo de una forma intelectual. De decir, no, la plaza debe hacer eso. Porque se puede ocurrir cualquier parida y cada uno tiene su idea. Con todo, ¿sabes? Con todo respeto. Con todo respeto, con su idea y tal. Y está bien, pero lo que es más importante es ponerse ahí y hacerlo de verdad. Nosotros lo que proponemos muchas veces es hacer mock-ups. Es decir, que el tema es la playa. Tú a lo mejor lo haces, lo pruebas, te cuesta muy poco, 10.000 euros, 2.000 euros, lo pruebas, a lo mejor no funciona. Pero te has gastado 10.000 euros. Y la gente que lo ha propuesto dice, bueno, pues no funciona. O a lo mejor ha funcionado, pero vale, solo un mes. Ahora tenemos que hacer otra cosa. Pero si tú te gastas 2 millones de euros para hacer una plaza y el resultado es lo que hay, lo podemos ver, es una esplanada, pues que puede estar bien o mal. No pongo aquí a opinar. Pero si te has gastado 2 millones de euros, el tema es que si lo has hecho mal, te has gastado 2 millones de euros. Sin embargo, de la otra forma es, te has gastado 12.000 euros y además han participado todos los ciudadanos. Entonces, imaginámosnos que tú durante dos años, durante dos años, estés haciendo todos esos tipos de pruebas con los ciudadanos. Y lo ven ahí en la misma plaza, durante dos años. Al final, todo ese proceso, se va a generar una idea general de plaza mucho más participada, ¿sabes? Y eso me refiero yo cuando hablaba al principio de todo esto de la habilitación entre las profesiones. Es decir, en ese proceso participarían sociólogos, arquitectos, artistas, ciudadanos, políticos. Y el trabajo sería el resultado de todos. No segmentado de, yo primero hago un estudio, tú luego me haces una obra de arte, luego el otro, el arquitecto me hace... Y al final, ¿no? Es decir, sería el resultado realmente de la cooperación de todos. Y además está ahí, que tú lo puedes ver todos los días. Ese es un poco el... Es muy curioso porque esto que dices ahora de cómo funciona el urbanismo es cómo funcionaba antiguamente el sistema de producción industrial. Que era un proceso lineal, ¿no? En el que sucedía lo que se llama salto de muro. Y era que, pues eso, que había un diseñador que tenía una idea y que luego pasaba esa idea al fabricante. Entonces el fabricante, claro, tenía que lidiarlas entre lo que el diseñador quería y lo que él podía hacer. Entonces había ese primer salto de muro. Después, una vez el producto estaba hecho, llegaba, por así decirlo, al distribuidor o al comerciante. Y el comerciante y el distribuidor se veía con una serie de problemas a la hora de distribuir eso. Y volvía a hacer otro salto de muro, ¿no? En los 60 o algo así se desarrolló un sistema que se llama ingeniería concurrente en el cual todos esos procesos están solapados y se desarrollan a la vez. Producción, diseño y marketing, por así decirlo, están solapados y por eso los productos funcionan ahora también y de esas cosas. Porque en realidad todo está pensado para que cuando llegue hasta el final, que es cuando llega a la tienda o al usuario final, ya ha habido problemas, ¿sabes? Ya está diciendo, en el de marketing ya está diciendo, oye, es que esto no puede ser así porque yo esto no lo puedo vender. O el de fabricantes está diciendo, es que esto no puede ser así. Y entonces ese sistema que dices tú sería un poco así, sería una especie de modelo concurrente. Concurrente. Sí, ingeniería concurrente. Sí, mira, la va a ver si puedes adaptar. Ingeniería concurrente para el urbanismo emergente. Exacto, sí. Y me gustaría que, ya para terminar un poco, que nos contaras vuestro proyecto del árbol de la Ile, ¿verdad? La Ile Tree, que yo creo que es un proyecto que además está hecho, que está hecho aquí en Madrid, que además está hecho en un espacio público. Espacio público. Y fue de vuestros primeros proyectos. Sí, digamos que justamente ahí también ya se ven desde ya ese proyecto un poco todas estas ideas generales ahí se ven ya bastante reflejadas. Hay que ver, este fue un concurso en un nuevo desarrollo urbano de Madrid, justamente el que se denomina el Pau de Vallecas. Y digamos que tiene, digamos como infraestructura general, muchos problemas, muchos fallos que tienen que ver con justamente el modelo de vida que hablábamos antes. Es decir, que esos nuevos desarrollos realmente proponen en realidad un modelo de vida basado mucho en eso que decíamos del consumismo. Es decir, tú tienes un trabajo que no está en ese espacio, entonces tienes tu vivienda, entonces con el coche o el transporte público de esa vivienda te vas a otro lugar para trabajar, luego vuelves por la noche, te vas a tu vivienda y ya está. Y lo que tienes como espacio público son más bien espacios colectivos entre los que forman parte de una misma comunidad. Entonces, son bloques de vivienda normalmente, muy grandes, donde en su interior, en el patio interior que es muy, muy grande, tienes piscina, tienes padel, tienes parquecito, tal, para que llegar adentro está todo ya desarrollado y entonces realmente todo eso impide que realmente estemos hablando de una ciudad porque realmente no hay un espacio de alguna manera bisagra entre cada bloque. Realmente son islas que funcionan de forma autónoma y que digamos que casan muy bien con ese modelo de vida de producción de yo aquí vivo, luego ahí voy a trabajar, luego el fin de semana me voy al centro de Madrid y a lo mejor me cargo un viejecito a Alex, fuera, tal. Entonces, el resto de ese concurso fue conseguir definir aquellos procesos que podrían de alguna manera cambiar la tendencia a ese modelo. Es decir, que tú, nosotros, tú puedes tener como modelo de actuación para ese proyecto que era un boulevard justamente, dos cosas, o centrarte solo en lo físico, que es hacer un boulevard súper bonito con objetos de design muy bonitos, todo muy organizado, todo muy tal, que en la foto sale muy bien y tal, o intentar que esa actuación realmente sea un catalizador de nuevos procesos. Quiere decir que nosotros veíamos que de primeras ese espacio era muy grande, muy desproporcionado, es muy, muy grande. Entonces, si nosotros consideramos todo el eco boulevard, que es como se llama, un espacio público, es difícil que ese espacio público pueda conseguir a los ciudadanos realmente conectar, hacer cosas juntos para que es de una escala demasiado grande. Entonces, lo primero que se decidió es, a lo mejor, en lugar de trabajar densamente en todo el boulevard, concentrar en tres puntos. Entonces, por eso que en cada uno de esos tres puntos se ha desarrollado lo que se llama el árbol de aire. Un árbol de aire es una estructura metálica temporal, desmontable, es decir, que lo que quiere favorecer es, por un lado, que en ese espacio se concentre la actividad social del vecindario y por otro lado, ofrecer también las condiciones bioclimáticamente más agradables para que eso ocurra porque, pues, en verano hace mucho calor y estar en un espacio público, es decir, en verano es cuando más puedes aprovechar un espacio público porque el tiempo lo permite, pero al mismo tiempo el tiempo no te permite porque hace mucho calor. Cuando no tiene la sombra de un árbol, por ejemplo, plantar un árbol en ese jubulevar, si lo plantas como ya grande, pues es un gasto enorme, es decir, trasladar miles de árboles allí, pues es un gasto enorme, entonces nosotros decimos, bueno, el árbol sería la mejor opción, plantar todo esto de árboles, pero no puedes, entonces lo que queremos hacer es, en esos tres puntos, crear las mismas condiciones bioclimáticas que crearía un pequeño bosque, pero que es muy costoso desarrollarlo, mientras tanto, plantar centenas de árboles que están plantados ahí, y mientras tanto que estas plantas crezcan, utilizar esas infraestructuras, cuando ya no haga falta porque esos hablan crecido, esas infraestructuras se pueden desmontar y llevar a otro sitio para que funcionen de la misma manera. Y están como llenas de plantas, ¿verdad? Claro, la historia es intentar aprovechar el factor forma, que es la forma cilíndrica, de manera que eso genere en el centro de la plaza, por debajo de este cilindro, que son muy, muy grandes, una mejora bioclimática bastante considerable, porque todas las paredes son tres diferentes, digamos que hay uno que tiene realmente toda una estructura que es más de textil, porque digamos que el beneficio bioclimático lo consigues a través de unos chimeneas de aire, llamámoslas así, y luego hay otros que lo que tienen es simplemente una malla y una serie de plantitas trepadoras que generan ese, digamos, esa pantalla escudo, Esa sombra vegetal. Esa sombra vegetal. Y también están pensados para que funcionen como soporte, entonces si tú quieres montar ahí un concierto, un evento y tal, digamos que todas esas infraestructuras metálicas te pueden servir para montar eventos. También tiene un elemento muy interesante que es que en la parte alta de los cilindros están dislocados una serie de paneles fotovoltaicos que lo que hacen es producir energía eléctrica que se vende a la empresa de distribución de energía eléctrica que por ley lo tiene que pagar no sé si cinco veces más o algo así. Entonces, ese beneficio se revierte en el mantenimiento. Es decir, que ese dinero que son más o menos 6.000 euros al año por cada uno de estos árboles se dedica a contratar una empresa que se encarga del mantenimiento de todo el bulevar. Entonces, en ese sentido se ha conseguido una autosuficiencia en ese sentido. y eso es un poco el... Y este además lleva tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? Esto es el concurso... ¿Cuándo se terminó de construir? En 2005, entre 2005 y 2006 se acabaron todos los tres. ¿Y en estos cinco años qué tal respuesta ha ido? ¿Cómo ha funcionado? La verdad es que... ¿Cuál es la respuesta ciudadana? Pocas veces he ido ahí, claramente, porque no está exactamente en el centro. Ha estado bien. Porque realmente te das cuenta que el objetivo que era ese de conseguir unos puntos donde la gente de verdad se pueda juntar sí que se está dando. Funciona. Porque es el único espacio realmente que ofrece esa oportunidad. No hay otros sitios donde tú puedas realmente tener esa calidad. Y también es interesante que a nivel también de... ¿Cómo puedo decir? Aguante al... ¿Cómo se hace la palabra en español? De problemas de que la gente arranque cosas. Sí. Ha habido pequeños problemas pero en general creo que ha aguantado bastante. Ah, ya, ya, ya. Sí, sí. Hay unas pintadas que también le dan su toque interesante y yo creo que... Eso es más propio, ¿no? Sí, sí. La gente lo usa y además nosotros lo que hacemos a veces es dar un vistazo, echar un vistazo en internet justamente para ver las fotos que sube la gente, ¿no? Y hay mucha gente que lo usa, que va. Es decir, que si suben fotos es decir que... Yo creo que no, que nadie se va a hacer la foto en la Plaza de las Lunas. Ya. Como decíamos antes, ¿no? No te interesa. Sí, es un sitio árido. Sin embargo, ahí sí que hay gente que sigue haciendo fotos. De hecho, también es gracioso que nos dimos cuenta el otro día que hay un vídeo que se grabó, hay un videoclip de Tote King. como uno de los proyectos más publicados. Sí, se ha dado bastante... ¿Tenéis en más países? Pues se ha hecho una versión diferente en... Se ha hecho una versión bastante diferente en Shanghái. Porque este año en la Expo de Shanghái 2010, este año, no es el año pasado. Tiempo pasa rápido. Sí, sí, sí. Bueno, es que fue en octubre. Fue en octubre. Fue la primera vez que se presentaban también ciudades. Entonces había como un concurso y había como no sé cuántas... Dicho es que el tema era la ciudad. Claro, por eso que por primera vez aceptaron ciudades y entonces Madrid se presentó como candidata y fue aceptada y al final se propuso como hacer ahí una nueva versión de este Árbol de Aire que claro, ahí como las condiciones climáticas son el opuesto de aquí, es que es otro... es todo diferente. Es decir, por ejemplo, ahí tú aquí necesitas como tener un poco más de humedad para bajar tal y cual en verano allí la humedad ahí de sobra. Entonces para bajar la temperatura que además ahí durante la expo había un calor que de verdad que te mueres, el sistema era diferente, ahí el sistema es de ventilación. Claro. Y también nos ha dicho mucha gracia porque hay muchos vídeos además ahí de chinos hablando en chino que usaban esa plaza ahí en donde la expo para tener alivio porque era un sufrimiento, no había árboles, no había nada y había mucha gente que usaba justamente ese árbol de aire para un poco, tener un poco más de alivio de toda la... Qué bueno. Pues bien. Cuántas cosas. Cuántas cosas, sí. Has estado hablando un montón. Yo me quedo con esto, ¿no? De que una ciudad es un lugar para vivir y también para vivir, o sea, para trabajar y también para vivir. Para participar, sí. Para participar, ¿no? Y me ha gustado mucho esto que propones, ¿no? De que buscar una mayor calidad de vida porque podemos, no porque el mundo se vaya a acabar, sino porque es que podemos hacer eso. Es que es como estar mejor porque se vive mejor, sí. Sí, es que... Sí, sí, sí. Si podemos vivir mejor con más calidad, claro, ¿por qué no hacerlo? Y desde luego que también es algo bidireccional, ¿no? No solamente el sentarte a quejarte, ¿no? De cómo están las cosas, sino tú actuando, ¿no? Siendo el actor activo de protagonista de tu propia vida. Ser más proactivo. Sí, sí. De hecho, Ana, hay una palabra que me encanta también que es el presumidor. ¿Prosumidor? 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 En inglés, en inglés se dice más prosumer, pero en castellano lo han traducido un poco como prosumidor, que es exactamente ese concepto, ¿no? Es decir, que somos realmente nosotros productores de las mismas cosas que nosotros consumimos y es muy interesante, ¿no? Que no tenemos que siempre consumir cosas que han hecho los demás y si lo puedo hacer yo mismo porque... Claro. Muy bien. Presumidor. Y una cosa que preguntamos a todos es qué haces tú para desconectar o qué haces tú para bajar un poco el ritmo frenético y llevar un poco más y llevar un poco más a su vida más eso. Pues a mí mi pueblo es fantástico para eso. Yo cuando vuelvo a casa en el pueblo que está ahí entre Nápoles y Roma justamente está en la zona de Roma pero entre Nápoles y Roma pues la mejor manera de desconectar. ves la familia los amigos y ahí... Y que la vida será mucho más lenta y más tranquila. Sí, ahí de verdad. La verdad que a veces noto que en el fondo procedo del campo. Soy bastante urbanita pero a veces sí que noto que cuando estoy ahí desconecto bastante. También sé que hay otros procesos que actúan que es el tema de la familia. Claro, vuelves a ser hijo cuando vuelves ahí ya no eres ya no eres presumidor ya quieres ser hijo ya tu madre te cuida y yo qué sé y ya no... Además como todo el tema como hablábamos antes del tema de la producción y la vida personal psicológicamente como no tengo ninguna asociación de mi pueblo con el tema profesional de producción eso te permite desconectar todavía más. Yo creo que eso es muy potente porque ahora también con los móviles que tenemos los emails en todas partes. Bueno, hay una cosa que hago que desde hace un tiempo que me está dando bastante beneficio es que por la mañana y por la noche no miro el mail por ejemplo nunca. Es que antes lo hacía y de verdad es una locura. antes de ir a dormir o nada más de despertar tira a mirar entonces me parece... Esto es ahora que lo hacemos todos los días antes de irnos a dormir sí que tenemos que mirarlo. Sí, yo creo que ya lo hacía. Estamos súper... me agra... está siendo... Es muy curioso, es muy paradójico porque por una parte estamos como viviendo muy slow pero al revés hiperconectados y trabajando todo el rato a todas horas y hiperconectados. Claro, claro. Desconectados y hiperconectados. Sí, sí, ahora sí que ya lo profesional y personal se está volviendo como una tortilla de patata. Me imagino, me imagino. Pero bueno, son momentos de mucho enriquecimiento que por lo que tú has dicho también es lo que pasa también en la ciudad que la ciudad es un escenario en donde esas dos cosas pueden convivir juntas. Totalmente, sí, sí. Puedes tener una ciudad para trabajar y no necesariamente cuando llega el fin de semana tener que huir de ella. Sí, sí, nosotros tenemos entre amigos un proyecto así un poco... un sueño pero que algún día lo haremos. Ahora se ha hablado mucho del co-working y nosotros queremos crear un lugar de co-ocio. Co-ocio, está bien. Que la idea es que ¿por qué no con todos los locales vacíos que se están quedando con todos los bancos que se están cerrando ¿por qué el ayuntamiento un poco para volver a lo de antes de tal? ¿Por qué el ayuntamiento no puede ofrecer a jóvenes que tengan ganas de juntarse y hacer cosas juntos? Pero no para producir en este caso. Tanto he criticado la producción antes, ¿no? Que no tanto he criticado el tema de la consumición y que es importante lo de producir por sí mismo pero también me parece interesante que podamos tener ocio colectivo en un espacio. Yo no tengo por qué reunirme con mis amigos en un bar o por qué ¿por qué no puedo organizar una súper comida con mis amigos con mis, no sé 20 amigos y en casa no puedo hacer porque es muy pequeña y en los parques no hay espacio porque lo podrían hacer ¿no? Una terraza también lo podrían hacer ¿no? ¿Por qué por qué no tener esa posibilidad de tener un espacio que es un espacio de que un poco de identidad de un grupo de amigos que van ahí a pasarlo bien ¿no? Nos vemos porque eso tiene que ver un poco con la idea que comentábamos antes de dónde vives. Nosotros normalmente tenemos como pocos puntos clave en la ciudad que es tu casa tu trabajo algún lugar de ocio un bar y tal pero realmente nos damos cuenta por ejemplo que sobre mentalmente una presencia muy muy grande es la casa pero realmente el tiempo que pasamos en casa si le quitamos lo de dormir es muy poco y necesitamos de nuevos espacios para estar con la gente con los amigos que es lo más importante al final de la vida ¿no? Es decir tu red social me refiero a los amigos que ves todos los días es lo más importante al final ¿no? Y no tenemos un lugar donde estar con ellos entonces tenemos un proyecto de crear una especie de club donde nosotros vamos ahí y en cualquier momento cualquiera de nuestros amigos puede pasar y nos tomamos una serve y jugamos a futbolismo ¿Tienes un proyecto? No, nosotros no, no, no mentalmente sí Ah, vale porque yo te diré que es un proyecto que tengo pensado desde hace tiempo Ah, pues si lo consigues dime cómo lo haces que ya se lo has conseguido este Ya hablaremos Ya hablaremos Pero yo tengo también un proyecto así Vale Sí y me ha llamado mucho también la atención esto cómo nos has ido explicando y dibujando y perfilando el hecho de que de que hacer las cosas no para producir sino para dar hacer un servicio dar un servicio y traer este hecho este este punto ecléctico ¿no? de mezclar profesiones entre todos poder hacer unas cosas más sí aprovechar la inteligencia colectiva para tener cosas más más potentes más interesantes Sí porque no sé es también un poco ese miedo que nos encierra a ser avaro con lo que sé y no se lo voy a mostrar a nadie y solamente te lo voy a mostrar a ti pero es un poco Es que realmente nosotros nos hemos creído y ahora creo que ya no pero sí nos hemos creído que la especialización nos ha hecho progresar pero ahora se ha demostrado que no es así es decir nosotros hemos creído que ese modelo en que todos nos íbamos a ser muy muy especialistas de una cosa en concreto era lo que nos permitía estar todo mejor es decir si hay un súper arquitecto que es súper bueno eso va a estar bien para todos ¿no? si hay un yo qué sé un bueno cualquier campo que es muy bueno pero nos hemos dado cuenta que ahora el valor está en la hibridación no tanto en que haya alguien muy muy bueno en algo sino que es la capacidad de hibridar y eso es el nuevo reto de aquí de aquí de adelante sí, sí de hibridar y contaminar pues muy bien esto ha durado grandeado está bien grandeado está muy agradable muy bien ¿no? sí, sí me gusta que es la cama muy chulo muy chulo vamos a hacer que nos hagan una foto no, 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 no no, no, no está todo en todo que verdad aquí está todo en todo